Bueno, lo tengo Francisco Pautroni, Senador Nacional de Formosa por la Libertad Avanza, también está ahí. Francisco Jorge Real de Radio 10, buen día. Buen día Jorge, ¿cómo te va? Bien, bien. Está en el Senado, ¿no, Senador? Sí, sí, ya falta poquito para el inicio de sesión. Bien, bien. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo semblantea, Francisco? Bueno, aquí primero hay tres expedientes que se dio dictamen en 3 de enero, cuando se conformó la Comisión de Relaciones y Cultos, que me toca presidir. Así que primero se va a tratar eso, luego está el DNU donde se pide autorización para que el presidente del país, que estaba pendiente. Y luego se trataría el DNU, si hay quórum, se puede aprobar, se puede rechazar. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? Porque su partido está enojado con la vicepresidenta por este llamado a sesión. No, no, desconozco, Jorge. Aquí hay cosas pendientes que no pueden esperar. Por ejemplo, estos tratados internacionales, según los casos que tienen 6 años los expedientes, en el caso de China y Turquía, ya han tenido 4 dictámenes favorables, también está el de Emiratos Árabes, y también tenemos que nombrar a todos los embajadores, ¿no es cierto? Aquí depende del funcionamiento del Senado. Pero obviamente estaba el riesgo de que cuando se convoca una sesión, un grupo de senadores aprovecharan esta oportunidad y llamaran a la sesión especial, que es lo que ocurrió. Bueno, pero se aprovechó también, es parte del juego. No, no, es parte del reglamento. Podrían haber dicho, no, habíamos quedado en la comisión bicameral que se iban a tratar los DNU, por orden cronológico, y bueno, no han respetado ese diálogo que hubo en la comisión. Bueno, la oposición asegura tener mínimo 33, faltarían 4 votos más. Desconozco, Jorge. Ah, bien, bien, desconoce. Y desconocía también esta interna feroz. Ayer fueron muy duros con la vicepresidenta. Sobrevuela la palabra traición alrededor de ella. No, no, en absoluto. Yo entiendo que se refiere a... Se nos está cortando. Sí, debe estar ahí. Lo agarró Star, la comunicación. Vamos a recuperar, vamos a recuperar. Cortemos y recuperemos. Sí, Star Plus. Gran transmisión. No, bueno, agarró también el teléfono, parece. Porque está igual, se congela todo. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Mente tanda, mientras aprovechamos. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Lo tengo? ¿Francisco? A ver. Sí, sí. Ahora sí, porque se entrecortó. Le había preguntado sobre este sobrevuelo de la palabra traición, había arrancado a contestar y se cortó. No, no, le decía que en absoluto, Jorge. Creo que es una referencia sobre todo al pedido de sesión especial que firmaron algunos senadores, nada más. Bueno, pero ayer el diputado Spert, Francisco, dio a entender que no había una confianza, dudaba respecto de las buenas intenciones de Villarroel. O sea, y lo dijo de manera explícita, no fue un tuit a través de un troll. No, desconozco esa declaración. Por eso, para usted no es eso, pero para nada. No duda de la transparencia y honestidad de la vicepresidenta. Pero absolutamente si yo soy parte de estos expedientes que se van a tratar hoy. Perfecto, 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 perfecto. Senador, lo dejamos trabajar, estamos todos muy pendientes de lo que pase ahí. Le agradezco mucho la nota, le mando un abrazo. Que tengan un buen día. Hasta luego, ahí está, bien. Vamos a ver, ¿no?